Lecciones de la Biblia a continuación La lección bíblica para el día de hoy lleva como título oración y acción de gracias. Vamos a la palabra Señor a dos citas bíblicas. La primera, Efesios capítulo 1 versículos 15 al 17. Por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones. La segunda cita bíblica está en Efesios 3, 14 al 19. Esa sección dice, Por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda la familia en los cielos y en la tierra, para que os dé, conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con el poder en el hombre interior por su espíritu, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que, arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos, cual sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo, que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Pablo en estas dos secciones está recalcando algo interesante. Él ve que los hermanos allá en Éfeso están avanzando, y como están avanzando, él les dice, Yo estoy orando por cada uno de ustedes. Él dice, Doblo mis rodillas. Y va a enfatizar en estos dos relatos que recién leímos, algunos aspectos importantes. Me llama la atención el primero de ellos, y es el siguiente, la acción de gracias. Él ora dando gracias. Alguien dijo que la acción de gracias es la madre del lenguaje de la oración. Es decir, que en toda oración debe haber una nota de agradecimiento al Señor. En segundo lugar, él alaba a Dios porque Dios está con ellos. Y entonces dice, Gracias Padre por tu presencia. De verdad, como seres humanos no somos nadie si no contamos con la presencia de Dios. Y en tercer lugar, él dice, Estoy contento porque podemos ser de bendición para otras personas. Dicho de otra manera, la influencia que ejercemos hacia los demás es algo extraordinario cuando lleva la presencia de Cristo en nuestra vida. Pero luego él dice algo que él está orando sin cesar. ¿Qué significa realmente eso de orar sin cesar? Lo que significa es básicamente tres cosas. En primer lugar, al ser bendecidos con la presencia del Espíritu Santo, nuestra relación con el Señor va a ser continua. Aun cuando estemos en otras actividades, nuestra conexión con Dios va a estar siempre allí segura y se va a mantener. De esa manera estaremos comunicándonos con él de manera sin cesar. En segundo lugar, significa estar dispuesto a poner todos nuestros problemas delante de él. Y cuando ponemos toda nuestra carga delante de él, entonces estamos confiando en el poder de la oración. Y finalmente, también significa vivir cerca de Dios y alejados del mundo. ¿Qué lecciones podemos aprender acá? Dos lecciones. No tomemos la oración nada más como un asunto de emergencia que cuando necesitamos a Dios, entonces vamos a orar. La oración debe ser continua, siempre. Segunda lección. Debemos tomar en serio la acción de gracias. En nuestras oraciones, siempre tenemos que estar agradecidos por tantas bendiciones que Dios nos da. Aún las más obvias, pero merecen ser agradecidas al Señor. Que Dios te bendiga. Soy Ebro Aureo. Recuerda, hoy es el día de tu salvación. Gracias por ver el día de tu salvación.